Se entiende como fraude a la acción contraria a la verdad, que perjudica a la persona contra quien se comete. O sea, después de las 6 de la tarde es que el cuerpo se prepara para dormir y ya no digiere bien. Por eso que la gente que tiene un sistema nervioso excitado, si comen tarde por la noche no duermen. ¿Sistema nervioso excitado no digieres bien después de las 6 de la tarde? Y ahí se habla de ese jugo de vegetales para acelerar el metabolismo. Eso es una técnica que ha dado muchos resultados. ¿Jugos vegetales para acelerar el metabolismo? Una de las ayudas más importantes que existen para poder adelgazar, sobre todo en la mujer, es hacer una limpieza de hongo cándida. ¿Limpieza de hongo cándida para bajar de peso? El aceite de coco tiene un efecto anti cáncer. ¿Aceite de coco como tratamiento para el cáncer? Por esa razón creé el sistema NaturalSlim para que un consultor certificado en metabolismo, alguien que yo adiestrado, pueda tomar a cada uno de ustedes de la mano, acompañarlo en esta travesía de recobrar su metabolismo y lo lleve hasta la meta. Frank Suárez adiestró a consultores, personas que dan consultas a otras, para ayudarles a recobrar su metabolismo. Si yo siendo médico especialista en medicina interna, no sabía que se podía perder el metabolismo, por no saber dónde dejan las cosas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y ahora tengo un hijo nuevo, acaba de salir, ya está disponible en todos los países, se llama Metabolismo Ultra Poderoso. Mi último hijo, flamante, aquí está el tema del ayuno intermitente, aquí está el tema de cómo balancear el sistema hormonal, aquí están los alimentos agresores, cómo detectarlos. Con todo esto podemos decir que Frank Suárez con sus libros, sus videos en Metabolismo TV y su programa NaturalSlim, está cometiendo un fraude con la salud de las personas. Hoy tú tomarás la decisión. Yo soy Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, soy médico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con cédula 8790583, y también soy médico especialista en medicina interna, avalado por la misma UAP, con cédula 1102-2490. Además de estar avalado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, y ser experto en manejo de obesidad y trastornos del metabolismo, tales como la diabetes, la hipertensión, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, entre otras condiciones médicas. Esto sin contar que soy conferencista y profesor de diferentes cursos en formación para médicos y personal ajeno al área de la salud. Y eso que no les he dicho que hago unos muy buenos memes en Facebook, TikToks de alto impacto y videos que superan los millones en YouTube. El día de hoy hablaremos sobre Frank Suárez y toda la verdad acerca de Metabolismo TV y su programa de consultores de NaturalSlim. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar este video, no sé qué estás esperando para suscribirte a Mr. Doctor. Es completamente gratis. Solo dale clic en el botón suscribir y te enterarás de cuando subimos videos. Además, si quieres tener stickers como Ridículos, Dactar, la LP, Cochinos, solo tienes que hacerte miembro picándole en unirme. Así que ya sabes, suscríbete y hazte miembro. De acuerdo a su propia página Metabolismo VIP, el autor y empresario Francisco Antonio Suárez Marroy, mejor conocido como Frank Suárez, es especialista en obesidad y metabolismo, el cual ha ayudado a miles de personas a lograr su meta de recuperar su metabolismo. ¿Pero es que acaso Frank Suárez, que se autonombra especialista en obesidad, es médico, nutriólogo o psicólogo? ¡Para nada! Él no estudió. ¿Eh? ¿Cómo que no? Frank Suárez no tiene la mínima formación académica para denominarse experto en metabolismo. Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Qué bueno que llegaste! ¡Qué bueno que llegaste! Frank Suárez, imagínense, si así como habla sabe de salud. Frank Suárez nació en 1950 en Puerto Rico. El amigo, por eso habla así, porque él es amigo de Bad Bunny. Bad Bunny es un claro ejemplo de un ciudadano de PR que es ejemplo. Pero este señor no, este señor no. Yo pensé que era de Cuba como New York. ¡Hasta se te acabó la fiesta con este video! Frank Suárez. Frank Suárez estudió Administración de Empresas en la Universidad de su país. Actualmente tiene más de 6 millones de suscriptores en YouTube, 1.7 millones en Facebook, 430 mil seguidores en Instagram y 500 seguidores en TikTok. Además, ha publicado varios libros sobre el poder del metabolismo, diabetes sin problema y metabolismo ultrapoderoso. Durante 20 años, Frank fue el vicepresidente de la empresa de su familia Suárez Toy House, empresa que se dedicaría a la distribución de productos para mascotas y juguetes principalmente. ¿Y cómo es que Francisco Antonio se volvió experto en metabolismo y obesidad? Francisco Antonio, como nuestro Benito, Bad Bunny. Bad Bunny es Benito Martínez Ocasio. Y este señor es Marco Francisco. Francisco Marco, como se llame. Pero mire, cosa más grande, caballero de Cuba. De acuerdo a su página oficial, se relata lo siguiente. Pero por favor, pongámosle música dramática. Frank fue un niño y luego un joven obeso, a quienes otros niños y jóvenes maltrataban con lo que hoy llamaríamos bullying, debido a su sobrepeso. Luego, como adulto, empezó a desarrollar problemas de salud relacionados con la obesidad, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos y prediabetes. Ah, y el típico recurso latinoamericano de hacerse la víctima que ha sufrido tanto para generar empatía y así luego convertirse en un ejemplo de superación. Betty la fea, María la del barrio, la misma Teresa. Esas estrategias, amigos, aquí no las conocemos perfectamente. Yo me acuerdo de toda mi infancia. Fue una infancia con mucho bullying. Una infancia donde no podía trabajar, no podía jugar deporte porque siempre estaba cansado y tampoco me escogían. Una infancia donde cuando ya adolescente, las chicas no querían bailar conmigo porque yo era el gordito. Entonces, esa experiencia de vida me transformó, me dio dolor en el alma porque la gente critica a uno. Me encontraba con alguien en la calle y lo primero que me decía de una forma u otra, está gordo. Y sin saber que ya yo había bajado dos kilos por la última dieta que estaba haciendo. Pero continuemos con la música dramática. Frank se dedicó entonces a investigar intensamente el tema del metabolismo en la literatura médica y científica. Varios años después, logró aislar los factores que aceleran el metabolismo, más las causas del llamado metabolismo lento. Como resultado de la aplicación de sus descubrimientos, Frank implementó un nuevo estilo de vida con el cual perdió más de 50 libras de sobrepeso, recobrando así totalmente su salud y pudo eliminar la necesidad de todos los medicamentos que consumía. Es decir, el único argumento para llamar a Frank Suárez experto en obesidad es que perdió 22 kilos y con eso remitió la hipertensión, su prediabetes y las dislipidemias. Quiero darte un resumen de las técnicas más avanzadas de todo lo que he descubierto en todos estos años para bajar de peso. Si nos basamos en esto, entonces hagamos que alguien que se curó del cáncer se convierta en oncólogo o alguien que vive con VIH y se volvió indetectable, ahora sea infectólogo. Vencer una condición médica no te vuelve experto en el tema. Ser autodidacta, estudiar por ti mismo no te da el título de especialista. Si no entonces, ¿para qué se estudian 7 años de medicina, 4 años de especialidad y otros 3 de subespecialidad? Así que quiero compartir contigo lo que funciona, lo que la experiencia y la investigación me ha demostrado, pero sobre todo la experiencia, porque yo creo mucho en lo que funciona, en lo que muestra el resultado. La experiencia no es parte de la evidencia científica. Es que a mí me funcionó esto para bajar de peso. Es que yo tomé este jugo y perdí 5 kilos. Es que yo me tomé este té y se me quitó la diabetes. Las anécdotas, los sucesos particulares, lo que a una persona le funcionó no es válido ante la ciencia. Hay métodos para validar que algo funciona, métodos que se utilizan para saber cómo un fármaco actúa en nuestro organismo. Si bien Francisco Antonio pasó de esto a esto y para él fue suficiente para declararse experto y comenzar a predicar un evangelio para perder peso, eso no es suficiente para creer que es un especialista. Yo creo que en Puerto Rico se deben de sentir muy mal en Puerto Rico, porque aparte de que le dio el apagón. Miren, ejemplo de puertoliquense bueno, de Ciudadanos de PR, Baboni, con su canción del apagón. Él hizo el periodismo, han visto el video de Baboni, pues aquí va a aparecer. Puerto Rico está ahí cabrón, estoy cabrón. Él sí. Puerto Rico está ahí cabrón, estoy en cabrón. No es tomalco Antonio, digo no es toco Francisco Antonio, engañando a la gente tan necesitada que está allá. Y riquillo, ¿eh? Riquillo ese señor, pues tenía sus empresas. Si quieres realmente bajar de peso rápidamente, lo antes que tú puedas, limpia el hongo cándida. Mientras haya hongo cándida en tu cuerpo, te pone el metabolismo lento, lentísimo y parado. Este tipo de declaraciones como eliminar el hongo cándida, abandonar los carbohidratos y otras más para bajar de peso, no tiene fundamento. Y si lo tiene, él o tergiversa a su conveniencia. Es decir, ocupa ciertas palabritas como metabolismo, ATP, mitocondrias, retículo endoplasmático, proteínas. Y claro, como las personas no saben, dice, ay no, sí, ha de ser muy bueno. Bueno, charlatanes, merolicos, esas estrategias yo me las conozco bastante bien desde que era un niño allá en mi pueblo. Y como les digo, tergiversa la evidencia científica a su favor e incluso aleja a las personas de los expertos. Pero quiero que esté consciente de que la gente enferma son un buen negocio. De lo que se trata todo esto de Metabolismo TV, del libro El Poder del Metabolismo, de darle la información correcta de que usted tome el control de su salud. Sí, él sabe perfectamente que la gente enferma es un buen negocio, porque siempre va a estar buscando soluciones para su salud a costa de cualquier precio. Lo que se les enseña en la escuela de medicina no es a curar. Señores, porque curar no es negocio. Si la gente se cura, no tienen síntomas. Si no tienen síntomas, no necesitan medicamentos. Y si no necesitan medicamentos, se cayó el imperio. Se le cayó el imperio. Ay, ridículo, se te cayó, pero la cara de vergüenza. Y ustedes se estarán diciendo, ¿pero a él en qué le conviene dar estos discursos, esta información que es tan valiosa? Él no la oculta, él nos vino a abrir. Ay, mire, yo conozco un viejito aquí en México que también se quiere hacer el salvador diciendo que todo es una mafia. Ay, si no los conocer estos viejitos, miren. No digo nada, nomás por respeto a los viejitos, viejitos, caen gordos. Bueno, pues les cuento que él, Frank Suárez, que tanto se queja de las farmacéuticas, que son empresas que lucran con la salud, pues él también fundó su empresa en 1998 llamada Natural Slim. Ya saben, estos términos médicos o nombres médicos de que sus proteínas, que no estén ridículos. ¿Por qué? Porque si usted habla en español, no pone el título en español, usted es de PR. Pero bueno, aprendan Bamboni, ganó un Grammy cantando en español, usted poniendo nombre en inglés, ridículo, digo ridículo. Natural Slim es un sistema para adelgazar que utiliza suplementos naturales, buenos hábitos de nutrición y técnicas naturales para aumentar el metabolismo y su eficacia dentro de nuestro cuerpo. Pero no me crean a mí, entremos a la página oficial de Natural Slim. Miren, si nos damos cuenta, si entramos acá donde dice Productos Naturales Slim, nos daremos cuenta que venden sus suplementos y sus libros en un mismo combo. Por ejemplo, este programa completo a 12 meses sin intereses en $6,376 pesos. ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! O este otro para eliminar el hongo cándida, Kid Can't Close, en tan solo $1,588 pesos. Ahí vamos, o si supieran el fluconazol, el nitraconazol. Bueno, no, no les voy a dar la anistatina, que está más barata, como $20 pesos. Ustedes gastando en este ridículo, por favor. Ya basta de estupideces. O miren, aquí tenemos estos tres botes de potasio por $1,299 pesos. ¡Ay, rico! No comen jitomate y andan comiéndose sus botes de potasio, ridículos. Les voy a dar unos potasios, potatio. O, por ejemplo, este Magimag, que es citrato de magnesio por $488 pesos. El aceite de coco en $365 pesos. Cuesta el triple, amigos. Yo cuando lo compré les digo que me costó como $100 pesos. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿No que estaba mal lucrar con la salud de las personas? ¿No que no hay que aprovecharnos de la salud de los enfermos? Y les recuerdo que todas estas sustancias que ahorita vimos en la computadora no son medicamentos. Incluso ellos mismos lo dicen. Si bajamos, se van a dar cuenta que dicen, este producto no es un medicamento. Este producto es responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda. O sea, son suplementos para supermensos. Recuerden que la mejor fuente de vitaminas, minerales, de nutrientes, está en la alimentación. ¿Cómo por qué voy a comprar todos estos productos? Si él mismo dice que la alimentación, al igual que yo lo digo, es la mejor medicina. El problema, insisto, es que él tergiversa y tiene un conflicto de interés. Les voy a explicar esto. El gancho está en hacer videos donde anuncias estos productos que funcionan. Dices, pues el magnesio te hace falta, que el potasio... Y sí es cierto. Pero todos esos se obtienen de la alimentación. Luego entonces, una vez que ya te convenció que requieres potasio, magnesio, curiosamente te dice, ¿y sabes qué? Yo no lo digo, lo dice un libro. Que por cierto, yo mismo escribí. Y entonces te vende el libro. Para reafirmar esta idea de que te hace falta el magnesio, el potasio, que tienes exceso de hongo cándida. Y una vez que ya tiene reafirmado, porque lo viste en un video, así como nuestros papás decían, es que lo vi en la televisión. Y luego en un libro, ahora sí. Fíjate, curiosamente, yo lo vendo. Como estos doctores que vas a su farmacia y ellos mismos te venden el medicamento. ¡Ah! Ah, qué curioso, ¿no? ¿No que no hay que aprovecharse de los enfermos? Y esta técnica la conoce muy bien Frank Suárez, amigos. Ya que como les dije, él fue vicepresidente de Suárez Toy House, una empresa que distribuía juguetes incluyendo a los de Mattel. Y esto lo pueden ver en la página oficial de Suárez Toy. Y les voy a poner otro ejemplo justamente con lo de los juguetes. Como ustedes recuerdan, Mattel y Hasbro hacían caricaturas que entretenían a los niños, como las de Barbie, las de Max Steel, para luego entusiasmar al niño y venderle los juguetes que ellos mismos hacían. ¿Si se acuerdan? ¿Les suena parecida esta estrategia? Es obvio que este tipo de ideas tenían que venir de un administrador de empresas, tal como Frank Suárez. Les cuento que además de Metabolismo TV, hay otro canal para la empresa Natural Slim, donde él mismo sale. Hola, soy Frank Suárez. Hace muchos años me di cuenta de que las personas que padecen de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, con exceso de medicamentos y que tienen condiciones relacionadas como problemas de la tiroides, mala calidad de sueño, alta presión, falta de energía y que inclusive a la ropa les queda apretada. Todas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que todas tienen falta de conocimiento. Sé que tienen falta de conocimiento porque sé que nadie quiere estar ni gordo, ni enfermo, ni diabético con exceso de medicamentos, ni sintiéndose sin energía. Así que definitivamente todos tienen lo mismo, falta de conocimiento. Frank tiene claro que la falta de conocimiento es una gran oportunidad para aprovecharse de las personas. Y muchos dirán, ¿y tú como médico que no te aprovechas? La respuesta es no, porque yo no vendo nada ni pretendo que vayan a mi consultorio a partir de estos videos. Yo no tengo ningún conflicto de interés. Ustedes seguramente van a encontrar a muchos médicos aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram. No, que yo cure así, miren mi paciente. Incluso, incluso, miren, yo voy a, no me voy a meter ahí, pero hay otros médicos que hasta graban a sus propios pacientes. Entonces, miren cómo doña Juanita se curó mandando la intención explícita o implícitamente de que vayan a su consulta. Conmigo no vayan. Es más, les voy a contar, yo ya tengo mis consultas cerradas hasta mayo. Entonces, yo ya no estoy aceptando pacientes de primera vez. ¿Por qué? Porque no es mi intención. Como ustedes saben, y se los he dicho y si no se lo repito, yo hago la medicina por el mero gusto de hacerla. Pero yo no tengo ninguna necesidad de ganar dinero, ni de andarse sacando a la gente. A mí me gusta hacer estos videos para quitarle la máscara a los charlatanes. Pero veamos qué nos ofrece Frank Suárez para erradicar la falta de educación en estas enfermedades metabólicas. ¿Acaso será acudir al médico? ¿Acaso será un libro médico? La respuesta es no. Definitivamente, todos tienen lo mismo, falta de conocimiento. Por eso escribí el libro El Poder del Metabolismo, con la idea de darles información correcta y ayudar a esas personas a recobrar su metabolismo. Como ven, él vende su propio libro que escribió con su formación en administración de empresas. Pero por si no fuera suficiente vender libros o vender suplementos, también tiene otras formas para educarte. Más que eso, me di cuenta que todavía hacía falta más información, aún más que la que estaba en el libro. Entonces creé el canal de videos Metabolismo TV, donde tengo más de mil videos de información que ustedes pueden utilizar de forma gratuita para mejorar su salud. Así es, canales de YouTube que monetizan. Ahora, no me malentiendan. No está mal ganar dinero. No está mal que un médico, un profesional del área de la salud, genere ingresos a partir de sus conocimientos. Para eso se estudió. Es más, ni siquiera está mal hacer un libro contando las experiencias que a ti te ayudaron a salir de una situación médica. ¿Cuántos pacientes oncológicos, pacientes que tuvieron cáncer, cuentan su historia y dijeron, ah, mira, yo hice esto, fui así que me detecté? Claro, eso ayuda a divulgar la ciencia desde otra perspectiva mucho más simple. Incluso está bien que se vendan esos libros, que se vendan canales de YouTube donde monetizan. Está bien. La gente tiene que vivir de algo. Lo que está mal es tener una doble moral y decir que otros se aprovechan de la enfermedad para ganar dinero cuando tú haces exactamente lo mismo y no tienes una formación académica e implícitamente mandas el mensaje de que los médicos son unos charlatanes. Y peor aún, asegurando que tú sí te basas en evidencia científica cuando solamente la tergiversas a tu favor y por si fuera poco te atreves a dar consultas y educar a otros para que sean consultores. Pero inclusive me he dado cuenta que muchas personas tienen un metabolismo tan y tan lento, tan afectado, han tratado tantas cosas que no les ha funcionado que realmente necesitan la ayuda de un consultor certificado en metabolismo. Por lo tanto, creé el sistema NaturalSlim donde tengo consultores certificados en metabolismo que yo mismo he adiestrado para que esas personas puedan guiar a cada uno de ustedes hacia su meta. Consultores en salud. ¿Lo escucharon bien? O sea, un tipo que no es médico, no es profesor, no tiene estudios certificados, pretende adiestrar a otros para que hagan lo mismo que hace él. Igualito, así como él dice que las farmacéuticas adiestran a los médicos, él está adiestrando a personas en Puerto Rico, México y Colombia para que orienten a otros. ¿Se dan cuenta de lo delicado que es esto? Sí, amigo, él dice que los certifique y que los... Caigoldo, Caigoldo, ¿cómo puede ser esto? Lo voy a acusar con balbón. Lo voy a acusar... Ah, no, es que ya no está aquí entre nosotros, pero de eso voy a hablar más adelante. ¿Qué frustrante es hacer dietas y no lograr bajar de peso? El problema no eres tú, es que tienes un metabolismo lento. ¿Metabolismo lento? Ok, comencemos a desmentir los videos más populares de Metabolismo TV, Natural Sling y Frank Suárez. ¿Qué es el metabolismo? El término metabolismo hace referencia a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía tales como la respiración, la circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de los alimentos, eliminación de desechos a través de la orina y de las heces fecales y funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. No hay metabolismo ni rápido ni lento, lo que sí es que alguna de las funciones de nuestro organismo puede no funcionar adecuadamente, haciendo, por ejemplo, que la persona suba de peso o le sea difícil poder bajar o perder este porcentaje de grasa. Tal como pasa en la resistencia a la insulina o el hipotiroidismo. Pero esto es diagnosticado por un médico, no por un consultor que fue adiestrado por un administrador de empresas. Si tuviéramos que decir quién es el experto en metabolismo y en obesidad, en todo caso podría ser un endocrinólogo o también podría ser un médico internista como yo que tomó capacitaciones para el manejo de obesidad, pero no un administrador de empresas, no una persona que solamente porque bajó 22 kilos cree que puede llevar su mensaje a otras personas sustituyendo o pensando que él va a dar consultorías, porque literalmente les da consultas, claro, le pone otro nombre. Situaciones médicas que tampoco van a curarse o mejorar tomando juguitos o tecitos o suplementos. Por eso, el programa Natural Slim funciona y miles lo han comprobado. Al hacerte miembro del programa Natural Slim, ya sea nuestro servicio a distancia o nuestro servicio presencial, recibirás el conjunto de suplementos más completo que existe para restaurar el metabolismo. Ningún suplemento restaura tu metabolismo. Tú ya tienes un metabolismo el cual, insisto, puede no funcionar por alguna condición médica y hay que diagnosticarla. También recibirás la guía del programa personal que contiene paso a paso las instrucciones para restaurar tu metabolismo con las acciones de éxito comprobadas. Y lo más importante es que no estarás solo. Lo lograrás con la ayuda de un consultor en metabolismo certificado por Natural Slim que te acompañará durante tu travesía de adelgazar hasta alcanzar tus metas. ¿No creen que es mejor ir con un nutriólogo para que los oriente y los acompañe? O mejor aún con un equipo completo entre un médico psicólogo nutriólogo y entrenador físico. Porque eso sí, insisto, gastan sus dos mil tres mil pesos que en un libro y que sus suplementos pero vean que no es la persona más, más bien no es que no sea la persona más adecuada. No es ninguna persona con autoridad para hablar sobre estos temas de metabolismo. Frank Suárez no es experto ni en obesidad ni en metabolismo. Vergüenza les debería dar creer en este tipo de personas. Únete hoy al programa Natural Slim despierta tu metabolismo. Despierta pero tus neuronas. Pero bueno, seguramente en este punto del video ustedes ya ubican a Frank Suárez o están acá porque deben ser sus fieles seguidores y yo ya les he dado los motivos y las razones bien fundamentadas para no creer en esta persona. Y toda la información de donde me basé para sacar este video estará en la caja de descripción y está tomada de sus páginas oficiales. Yo no me estoy inventando absolutamente nada y no estoy diciendo ninguna mentira. Estas empresas de consultoría no, así no es la medicina. Un consultor es un médico, un nutriólogo, un psicólogo, un entrenador físico. No personas que fueron adiestradas por este administrador de empresas. Pero bueno, seleccione los 10 videos más virales de esta persona en TikTok y en redes sociales para reaccionar a cada uno de ellos. Y antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban y activen las notificaciones. Ya en este punto somos más de 3 mil. Por favor, suscríbanse y denle like a este video. A ver, y aquí quiero también reafirmar lo que ya había dicho y repetirlo. Esta persona, Frank Suárez, utilizaba discursos que son ciertos. Los ultraprocesados, los azúcares refinados, un estrés metabólico constante, incluso emocional, va a elevar el cortisol, lo que va a hacer, por ejemplo, que la insulina funcione menos, que se acumule mayor porcentaje de grasa a nivel abdominal, que a su vez esta grasa abdominal va a contribuir a desarrollar enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos. Eso es cierto. El problema es que llega un punto en su discurso donde dice de aquí me voy a colgar para venderles esto. Insisto, yo no tengo ningún conflicto de interés. Estos videos no son ni para que vayan a mi consulta. Es más, no vayan a mi consultorio. Las citas ya están cerradas para que no empiecen. ¡Ahí no! Nada, yo se los he dicho aquí, no, conmigo ni vengan. Otros médicos que yo he visto, uy, cuando estuvo lo de COVID había un buen de médicos, hasta ponían en las minis, en las portadas de los videos, sus números de teléfono. No voy a decir quién porque no les vamos a dar pan. Vamos a seguir viendo. Es producido mucho por los desbalances hormonales en la mujer que tiene que ver con el exceso de estrógeno y lo hemos hablado en otros episodios y también en el libro El Poder del Metabolismo. Y lo que les digo, dice, ah no, es que los estrógenos, la hormona de la mujer, a ver, los hombres también tenemos estrógenos. Claro, hay una mayor cantidad en las mujeres y esto, estas hormonas son las que permiten darle los carácteres sexuales secundarios a las mujeres como aumento de los pechos, de las caderas y sí, podrían tener mayor probabilidad de que acumulen cierto porcentaje de grasa distinto a la del hombre. Pero eso no es el único factor, pero vamos a seguir escuchando. Uno engorda es que uno come exceso de carbohidrato, el exceso de carbohidrato se convierte en exceso de glucosa, el exceso de glucosa obliga al páncreas a producir mucha insulina, la insulina abre la puerta a que esa glucosa entre a las células y uno se le convierte en grasa. No está mintiendo, ¿es cierto eso? Claro, en general consumir mayor cantidad de energía ya sea en carbohidratos, en grasas, en proteínas, va a hacer que se libere más insulina. Claro, los carbohidratos tienden a liberar más insulina por parte del páncreas. Estos videos, claro, dicen, porque hay muchos que le dicen doctor Frank, pero ya vimos que este señor no es doctor en nada. Entonces, que nos quede primero, claro, no es doctor en nada y no se trata de que lo diga o yo lo diga. Él está, este video que, por ejemplo, me mandaron y que fue el que seleccioné tiene más de 143 mil likes. Es cierto lo que dice, aquí es cierto. Sin embargo, el problema, insisto, es ese doble discurso de, no, pero es que no hay que aprovecharse de la persona, ¿cómo va a ser eso? La farmacéutica, engañan. Pero cómprame a mí mi producto, porque yo sí sé. Eso no está bien, amigos. Pasemos al siguiente video. Recuerden que él habla mucho que de la obesidad, ahorita algún tema que está de moda es el aceite de coco, que ya tenemos video de eso, vamos a ver qué es lo que dice en este video del aceite de coco. El aceite de coco tiene un efecto anti cáncer. Fíjese que el cáncer son una... Un efecto anti cáncer. ¿Saben que sí tiene un efecto anti cáncer franco? Porque el aceite de coco no tiene ningún estudio. Ahorita creo que lo va a explicar él por qué él cree que tiene un efecto anti cáncer. Pero los verdaderos beneficios contra el cáncer, dependiendo del tipo. Hablemos de uno de los cánceres más frecuentes, que es el cáncer de mama. Por ejemplo, evitar el tabaquismo disminuye de manera importante el cáncer de mama. La obesidad, evitar la obesidad disminuye el riesgo de cáncer de mama. Hacer 45 minutos diarios de ejercicio favorece o es un factor protector para disminuir la incidencia de cáncer de mama. La lactancia materna, pero el aceite de coco claro que no. Y como ya vimos en su página, él vende. Yo vendo aceite de coco, pero no hay que dejarnos a dietrápolas farmacéuticas. Mejor por mí, mejor por mí. Ridículo. Pero bueno, vamos a escuchar por qué es que dice este señor que el aceite de coco es un anticancerígeno. Células que ya se descubrió que lo único que usan es glucosa, azúcar de la sangre. Un cáncer es una célula muy consumidora de glucosa, muy consumidora de azúcar de la sangre. Eso es cierto. Principalmente, a ver, ¿qué es el cáncer? Es un acúmulo de células que no funcionan y que solamente estorban y que quitan a las que sí funcionan. En cualquier espacio, una leucemia, un linfoma es eso, un cáncer en la piel es eso. Y estas células, obviamente, al inflamarse, producen muchas sustancias que dañan al cuerpo, que son citocinas y marcadores tumorales y todo esto. Pero, y es cierto, se nutren de glucosa, pero no nada más de glucosa, se nutren también de oxígeno, de sangre. Ese es un problema con los cánceres, con los tumores para quitarlos. Ustedes seguramente si conocen a alguien con algún tipo de cáncer han visto que hay cáncer que son difíciles de retirar porque tienen muchos vasos sanguíneos alrededor y entonces, al momento que de recortarlo, si se cortan mal esos vasos sanguíneos o porque hay mucha sangre, se desangra la persona, ¿no? Entonces, no creamos, o sea, está diciendo verdades que las dice a su conveniencia, como les digo, tergiversa, la evidencia a su conveniencia. Por eso es que cuando una persona tiene cáncer, lo que más se recomienda es una dieta baja en carbohidratos para que no está alta la azúcar porque si está alta la azúcar en la sangre, pues el cáncer se acelera porque tiene demasiado alimento para reproducirse. Pero la ciencia... ¡Mentira! Dependiendo del tipo de cáncer, pero hay un porcentaje importante de tumores malignos, por decirlo de alguna manera, que lo que hacen es que la persona aumente de peso y al aumentar de peso, ya sea la quimioterapia o, por ejemplo, se utilizan esteroides en cierto tipo de leucemias o linfomas, predisponen, como yo se los he dicho, el uso de esteroides, de exametasona, prednisona, a que haya mayor riesgo de diabetes o de hipertensión. Claro, si además tienes una dieta rica en carbohidratos o hipercalórica, tienes mayor riesgo de que aparezcan otras enfermedades o que también tu cuerpo entre en un estado de inflamación y ese estado de inflamación más el estado de inflamación por el cáncer, pues obviamente no te conviene a ti, pero no es como porque, ay no, ya no voy a comer mi dulce pop, mi chicle, porque si no me va a dar cáncer. Les digo, utiliza, o sea, se hace, es el típico compañerito que aprendió algo y ya cree que porque lo aprendió y es, ¿qué dice señor? cae gordo. Y conozco, les digo, otro viejito, otro viejito acá, que le gusta, hablan como raro los viejitos cuando llegan a cierta edad. Ya cabrón, hable bien. Vamos a seguir bien. Aceite de coco es bien anti cáncer, es bien anti cáncer porque las células cancerosas no lo pueden usar, no lo pueden usar como combustible, sin embargo, su cuerpo y el sistema inmune y demás, sí lo puede usar para defenderse del cáncer. Eso no es cierto. Miren, como ya les dije, el aceite de coco es un aceite rico en grasas saturadas, sobre todo en triglicéridos de cadena media que se utilizan como energía súper rápida, ya lo vimos eso en el video. Sin embargo, eso no quiere decir que si tú tomas aceite de coco en automático no te va a dar cáncer o que va a ser parte del tratamiento. Como ya les he dicho, al final, si bien un plan de alimentación, una dieta puede ayudarte a salir más rápido o evitar complicaciones, no quiere decir que un solo producto sea mágico. Es que yo tomo aceite de coco para ser más inteligente, digo, aceite de pescado, o tomo almendras para ser más inteligente. Tengo calandres, voy a comer un plátano. Por favor, ya basta de estupideces, así no funcionan las cosas. Pasemos al siguiente video. Esto es una hoja, es una hoja verde. Ahora vamos a hablar sobre la clorofila y el magnesio, otros suplementos para supermensos, pero son apoyadas por este personaje. Una hoja viva y fuera de observar que es muy bonita, que tiene una estética, que tiene una simetría perfecta. Es bueno saber, en temas de metabolismo, que esta hoja es verde, pero es verde porque contiene clorofila. La clorofila es esa sustancia que permite que la hoja adquiera la energía del sol y la convierta en el fruto, que luego no... Eso es cierto, la clorofila permite a estas plantas obtener oxígeno y por lo tanto que obtengan esta coloración y también los rayos del sol. Eso lo vimos desde tercero de primaria, así que no vengan a querer a mí, a pantallar. Y literal, si lo veíamos en tercero de primaria y no lo de la clorofila en ciencias naturales. Que ustedes no pusieran atención, amigos, es otra cosa. Como ahorita que fui a un curso a dar una plática a Orizaba, les preguntaba cosas de química, de segundo año de secundaria y ahí no sabían contestar. Caen gordos, caen gordos. Porque luego por... Pero bueno, vamos a ver qué dice este señor porque la clorofila, ven que mucha... Si no eres planta, más bien tienes el cerebro medio vegetal, pero es otra cosa. Nosotros comemos como carbohidratos, como alimentos que alimentan a los animales y a nosotros, ¿no? Pero lo interesante es saber que ese verde que está ahí es verde porque tiene magnesio. El magnesio es un mineral súper esencial que relaja el sistema nervioso, que ayuda muchísimo a bajar la presión. Ay, no, no sea ridículo, eso no es cierto. Claro, nosotros tenemos magnesio y el magnesio juega un papel fundamental en muchísimos puntos claves de nuestro metabolismo celular. Pero en primer lugar, quiero decir, ¿se dan cuenta que él estaba hablando de la hoja verde, que de la clorofila y de ahí se pasó a, o sea, tomó una partecita de su discurso para llevarla, extrapolarla a otro punto? Es como si yo le dijera. ¿Sabían que las casas están hechas de piedra y hay, este, ladrillos? Por cierto, ¿con este ladrillo pueden vencer a sus enemigos? Si hay un ratero, le mandan un ladrillo. O sea, el discurso no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, no va por ahí. Ahora, insisto, sí, el magnesio tiene muchísimas funciones, pero lo podemos obtener prácticamente de cualquier alimento. Si comemos todos los días verduras, comemos acelgas, verdolagas, espinacas, chayote, calabaza. Podemos obtener el magnesio. Los niveles de magnesio normales en una persona adulta van de 1.7 a 2.5 miligramos. Ahora, en nuestro cuerpo, no necesitamos estar consumiendo magnesio, magnesio, magnesio. Claro, hay enfermedades donde la cantidad de magnesio puede disminuir. Personas que tienen diabetes de más de 10 años podrían tener disminuidos la cantidad de magnesio. De igual forma, las personas que consumen metformina por largos periodos podrían tener una deficiencia de magnesio, pero para eso se miden primero los niveles y dependiendo si están bajos, se tendrá que dar suplemento, pero no es necesario estar, porque pasa lo mismo que con las vitaminas. Si tú tomas magnesio, lo único que va a hacer es tirarlo por la orina, si es que no se te forman primero piedras. ¿Y quién creen que vende magnesio? Este señor, mi queridísimo Francico, Francico Antonio, Francico Antonio, es antidepresivo y demás y básicamente antidepresivo, es que no crean que una sustancia, o sea, ahí tengo depresión, voy a comer magnesio, tengo la presión baja, voy a tomar magnesio, quiero bajar de peso, voy a tomar, no, ay, quiero ser más fuerte, voy a tomar calcetose, quiero crecer grandototote, el danonino. Por eso los niños crecían grandotototes por tanto dadonino, crecen grandotototes pero a los lados, ese tipo de productos son las principales causas de obesidad, los procesados, los altroprocesados y los azúcares refinados que traen esas cosas, pero insisto, así como hay que atacar a esa industria que engorda a las personas, como que el McDonald's, que los refrescos, que todo, y no me importa si no me patrocina, porque ahora que fui a los TikToks, estaban ahí los de McDonald's, me vale, me vale, yo no voy a venderme con ninguna empresa y tampoco voy a defender estos porque efectivamente hay que comer lo menos procesado posible, pero no caer en este extremo de, ay, yo ahora yo voy a vender magnesio, ridículo. Es reflejar verde, así que cuando estás tomando jugos verdes y demás, estás metiendo magnesio al cuerpo, estás tranquilizando el sistema nervioso y es muy recomendable para ti todo lo que sea verde, te veo. Ay, no sea ridículo, te voy a dejar unos moretones que también se ponen verdes, a ver si son muy benéficos para ti, entonces esto, es que el verde es vida y utiliza estos discursos de charlatanes, de merolicos, perdón, para engatusar, les digo, yo a este tipo de gente, yo cuando iba al mercado, allá al tianguis de mi pueblo, yo veía muchos merolicos como estos. No utiliza esto que para la artritis, que para la gota, que... Y desde niño me daba coraje verlos por eso, de que voy a crecer y voy a desmentirlos, nomás lo hago por ese gusto de hacerlos. Efectivamente, como les dije hace un momento, si tomas acelgas, espinacas, un jugo verde, trae apio, espinaca, nopal, con eso es suficiente para tu magnesio. Ay no, pero me siento mal, y el doctor Frank Suárez dijo que el magnesio se lo voy a comprar a 500 pesos, mejor en vez de ir a comer verduras, voy a comer pastillas de magnesio. Me dijo ridículos, y pónganme en los comentarios ridículos, si eres miembro, pon ridículo, 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 con tu sticker favorito, que valga de algo, que eres miembro de este canal. Vamos con el siguiente. Cosas que una persona realmente debe evitar al máximo si quiere evitar un cáncer. Una de ellas... Otro de sus temas favoritos era para evitar el cáncer, porque él, de hecho, me voy a adelantar un poco, el año pasado él falleció, aparentemente y por declaraciones oficiales de sus familiares, de sus hijos, fue porque tenía depresión y pues se hizo la apoptisis, o la, más bien la, sí, ahorita vamos a ver qué dice apoptosis, entonces hizo la apoptosis, para no decir frases que nos censuran aquí en YouTube, pero muchos decían que no, es que la mafia oscura, al gobierno no le conviene que personas tan inteligentes demuestren la cura del cáncer a las farmacéuticas, porque él había descubierto, ya estaba a punto de descubrir los poderes mágicos para curar el cáncer, igual que Jacobo Grimberg, lo desaparecieron, porque no les convenía que supieran lo de Pachita y jordidículos, pero bueno, vamos a ver cómo le hace para desaparecer el cáncer o para evitar el cáncer. Ah, ¿saben cómo también se evita el cáncer? Vacunándose, por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino la principal causa es el virus del papiloma humano y ya hay vacunas para el virus del papiloma humano y si bien hasta hace años se creía que solamente las niñas que antes de iniciar su vida sexual activa requerían la vacuna, hoy se sabe que aunque incluso ya hayas iniciado tu vida sexual activa, es más, aunque ya tengas BPH, ponerte la vacuna podría tener beneficios en ti para evitar el cáncer, siempre y cuando tengas menos de 45 años y también los hombres se pueden poner la vacuna del BPH. Like si quieren que haga videos sobre el BPH, déjenme en los comentarios para que les haga video, pero denle like, amigos, porque llevamos muchos videos, digo, muchas personas y no le dan like, pero así se previene, prefieren creerle estas personas, administradores de empresas, los andan administrando ustedes nada más, ridículos. Que le pongan amalgamas, o sea, que le pongan piezas de metal que contengan mercurio dentro de la boca porque el mercurio suprime el sistema inmune y eso trae cáncer, pero la otra... Ay no, se están escuchando que si te pones amalgamas te va a dar cáncer por el mercurio, no sean ridículos, el tipo de mercurio que traen las amalgamas, digo, yo no soy odontólogo, pero no es un mercurio que sea dañino para nuestro cuerpo, es como los que dicen no es que el atún trae mercurio, la cantidad de mercurio que trae es mínima y no va a intoxicar a nuestro cuerpo y es otro tipo de mercurio, entonces esta persona ni siquiera... Ay mira señor, más miedo le debieron de tener a mercurio retrógrado, o sea, si no es mercurio retrógrado es el mercurio de las amalgamas, ahora no van a querer ir con el dentista. Otra que todavía es más grave, aparenta ser más grave que poner mercurio en la boca, de como decir las amalgamas, es lo que llaman el root canal, root canal en español sería un tratamiento de canal o una endodoncia, una endodoncia es donde hay un diente que básicamente se ha muerto o no se ha muerto, hay una infección ahí y entonces tienen que quitarle... Es porque tienes una caries y el diente se rompió amigo y el diente está ahí fracturado y entonces lo que hace una endodoncia es como meterle material para que se quede duro y no se fracture, pero... no puede ser y ahora cree que porque meter ese material te va... Ay... ¿y de dónde lo saca? A ver, ¿cuál es el estudio? Se hizo un ensayo clínico en el que se demostró que las personas que tenían más amalgamas... No, ¿verdad? El nervio y demás y ese... ese hueso dentro queda muerto. Como queda huerto, las bacterias se meten allí y crean una infección continua, ¿no? Se los comento por eso. Ay, no. En todo caso, eso podría pasar que una infección se complique en el diente si se hace un mal procedimiento y dar un endocarditis, es decir, una infección dentro del corazón porque de aquí se va la sangre hacia el corazón, pero... Pero si tú tienes tus defensas bien y se hace el procedimiento correctamente, esto es muy difícil y mucho menos cáncer. Pero bueno, vamos a seguir viendo el siguiente. La limpieza del hígado con una limpieza natural. Ahora, otro de los órganos que les encanta a ustedes que la limpieza del hígado me etiquetaron mucho en este video, vamos a verlo. Lleva media taza de aceite de oliva, tres cuartos de taza de jugo de toronja fresca. A ver, el hígado es un órgano que todos tenemos del lado derecho, no como el otro que decía que estaba de la izquierda. Lo tenemos aquí del lado derecho y se encarga de metabolizar todo lo que ingiere o todo lo que se mete en nuestro cuerpo, desde alimentos, dulces, alcohol, cualquier cosa es metabolizada por el hígado. El hígado es el que limpia el cuerpo, él solito se limpia, no requieres limpiarlo absolutamente con nada. Entonces, esta persona está diciendo que te va a dar un jugo para limpiar el hígado. Eso es ridículo. Toma agua simple con eso, con eso es más que suficiente y no le estés metiendo mal. Es que voy a, se van a poner su... Y al día siguiente... Ay no, ya voy a limpiar mi hígado. Viejos ridículos. Pero vamos a ver cómo... La limpieza del hígado con una limpieza natural lleva media taza de aceite de oliva, tres cuartos de taza de jugo de toronja fresco y cuatro cucharadas de sal de higuera o lo que llaman sales Epson. Las instrucciones de cómo hacer esa limpieza las tengo gratis para ustedes en el sitio de NaturalSlim. Ah, ¿qué creen? ¿Qué creen vos? Claro, porque aparte si tú entras a estas páginas web, ellas están patrocinadas y por cada visita que tengan les dan... Y claro, desde ahí te enganchan y te dicen ay las tengo gratis en NaturalSlim para que vayan para allá. Ay viejo ridículo, a ver. Usted accesará ahora mismo. Vaya y entra a www.naturalslim.com Va al menú principal, busca donde están descubrimientos. Dentro de descubrimientos busca... No, y aparte él dice, no es que él descubrió los factores que llevan a que una persona no baje de peso. Es ridículo, les digo, si no estudió nada de medicina ni nutrición. No, pero es que yo soy autodidacta y qué, por ser autodidacta te vas a poner a dar clases. Temas relacionados y dentro de temas relacionados va a encontrar limpieza del hígado. Ahí usted puede bajar esas instrucciones, son las instrucciones detalladas son como cuatro páginas, le explica cómo hacer usted de forma correcta una limpieza del hígado. Y en ese punto seguramente si entran se van a dar cuenta ah, requieres comprar este suplemento del doctor, tienes que comprar este... ahí les digo que ahí va su chanchullo, pero ay, no hay que aprovecharnos de la salud de las enfermos porque la farmacéutica, la farmacéutica le encanta engañar a la gente. No sea ridículo, está bien, diga, yo quiero, yo quiero hacer un libro, quiero decir, nomás que les quede claro que no soy doctor y quiero, pero la doble moral es lo que me cae gordo. No, es que yo soy muy bueno. Mangos, bueno me engañaron. Recta del hígado usted va a sacar cientos y cientos de piedras. A ver, las piedras no se producen en el hígado, se producen en los conductos biliares que sí, parte de esos conductos pueden estar dentro del hígado, pero son otros factores por los cuales hay litiasis vesicular o litiasis hepática, pero vamos a ver otro video del hígado. En ocasiones una persona empieza a tener o tiene un aviso de su médico de que tiene algún problema con el hígado. Los síntomas de problemas con el hígado son los siguientes. Cuando el hígado está dañado habitualmente no da síntomas. Lo principal es, la principal causa en general de daño en el hígado, bueno, primero hay que saber a qué se le llama daño en el hígado. Si se refiere a que el hígado esté inflamado, hay causas que hacen que el hígado se inflame y que no da síntomas. Una de ellas es la estetosis hepática o el hígado graso en términos sencillos. El hígado graso muchas veces no da síntomas, más bien no da síntomas. Cuando da síntomas a la persona es porque ya está evolucionando a cirrosis y ahí sí son datos de cirrosis que son seguramente los que va a decir. Claro, cuando está inflamada de manera aguda y de manera importante cuando hay infección por ejemplo de virus de hepatitis A o hay el mismo coronavirus puede causar hepatitis, ahí sí puede también tener ciertas características o una intoxicación por paracetamol, por algunos fármacos o por alcohol, pero ahora ya les va a dar como los tiktokers. Estos son los tips que dicen que tú y que tienes anemia. Ay, no sea ridículo, en tiktok ni en un video de YouTube suple una consulta médica si tú te sientes mal ve con el médico. Color amarillento en la piel y los ojos. Eso se llama ictericia, pero claro, como él ya lo aprendió, lo leyó ahí rápido en Wikipedia, ya de saber, porque el hígado filtra y cuando no tiene un pigmento amarillo que se empieza a ver en los ojos y en la piel. Estos por las bilirubinas indirectas que vienen del vaso principalmente en la piel, eso ya indica que hay problemas con el hígado. Otro es hinchazón y dolor abdominal. O sea, dolor. A ver, te puedes poner amarillo y tener otra causa. Ahora una persona que se pone amarillo puede tener, por ejemplo, un exceso de betacrotenos por consumir, no sé, muchísimas zanahorias podría causar eso. Pero dolor abdominal e hinchazón también puede doler el abdomen por retención de líquidos, por ejemplo, cuando hay insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Es decir, creer que porque hay un síntoma o como se los he dicho, una pieza del rompecabezas, yo me voy a creer detective y voy a unir todas las piezas. Porque claro, lo vi en un TikTok. Ay no, me caen gordos. Hashtag aprenden TikTok. Hashtag edutuber. Me caen gordos. Y me vale porque sé que en mis videos los quiero mucho, amigos de YouTube, y de TikTok porque me llevan a esos lugares y llevan a personas que sí saben. Pero, pero, no hay que fomentar esto, amigos, me caen gordos. Hinchazón en el abdomen sin ninguna otra explicación puede ser problema del hígado. Lo otro es una hinchazón en las piernas y eso se llama edema. Edema es el término médico para la acumulación de líquidos. Y sí, las personas con enfermedad hepática crónica, con insuficiencia hepática, pueden llegar a presentar edema porque el hígado una de sus propiedades es el metabolismo de las proteínas y como baja la cantidad de albúmina de proteínas, la presión oncótica, la presión, sí, la presión oncótica cambia y eso empieza a hacer que la persona acumule líquidos. Pero ¿saben qué? Aquí no estamos en clase de bioquímica, aquí no venimos nada más a desmentir a esta persona. En los tobillos como que hay una acumulación de agua en las piernas y en los tobillos. Es bien característico de problemas con el hígado porque el hígado es que está con todo el sistema central de filtración y de creación de hormonas. En el hígado es que se crea el colesterol, en el hígado es que se crean muchos de los antioxidantes y demás. Eso es cierto, pero les digo, agarra una palabrita y ya se hace el intelectual. Picazón en la piel, esa picazón en la piel. Eso se llama prurito y ese prurito se da por esta acumulación de bilirrubina indirecta que hace que la piel se ponga amarilla. Pero eso ya es en etapas avanzadas del daño. Orina de color oscuro. Eso se llama coluria y es por un exceso de bilirrubinas también. Amarillo oscuro, más oscuro de lo común. Eso es problema con el hígado. Y fatiga crónica, la persona se siente sin energía, como mucha de la energía proviene del hígado, como bien decían los chinos, pues básicamente una persona empieza a tener como una fatiga crónica. Pero te puedes sentir cansado por un sinfín de situaciones médicas. No, pero yo me siento cansado, no vaya a ser del hígado porque lo vi con el doctor Frank Suárez. Vamos ahora a ver otro tema porque este es el del hígado. Ahora la tiroides. Ahora vamos a ver porque les encanta. Él es médico internista. Él ya estudió, él se siente. No puede funcionar sin yodo. De hecho, el yodo no tiene nada de perjudicial. Uno de los problemas más serios que tenemos de salud en todo el planeta es la deficiencia de yodo. Por ejemplo, las personas que más yodo consumen en todo el planeta son los japoneses. Ellos consumen algas todos los días en su comida. Y las algas es una fuente de yodo del mal muy, muy pura. Pero todos obtenemos yodo de nuestra alimentación. En México no hay una deficiencia como tal del yodo. Es muy difícil que haya una deficiencia de yodo porque antes, seguramente a ustedes que les encanta. Es que yo vi que la principal causa de hipotiroidismo de que la tiroides no funcione es la falta de yodo. No es cierto. La principal causa de hipotiroidismo es la tiroides de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos antiperoxidasa atacan a la tiroides, primero la inflaman y después la van destruyendo y consumiéndola poco a poco. Esa es la tiroides de Hashimoto. El hipotiroidismo no es por una deficiencia de yodo. Al menos no en México y en varios países de Latinoamérica. Así que déjenle de creer a esta persona que por tomar yodo les va a evitar que les dé hipotiroidismo. Si tienes antecedentes de enfermedades autoinmunes, de lufus, artritis fumatoide en tu familia, de ciertos tipos de neoplasias, de cáncer, podría aumentar tu riesgo y más si eres mujer. Pero bueno, yo podría hablar de hipotiroidismo, pero yo, yo que estoy ridículo. Los japoneses prácticamente no tienen problemas de la tiroides y hay muy poca incidencia de cáncer porque se sabe que el yodo es el mineral que controla lo que llaman la apoptosis. apoptosis. Es apoptosis. La apoptosis es la destrucción o la autodestrucción de las células. Pero claro, es que él ya utiliza. Ay, la apoptosis. Ay, se escucha muy rimbombante, ha de saber mucho. Típico de merolicos, típico de engañadores. Utiliza una palabrita para ya saber zambombazo. Apoptosis. Ah, pero él dice apoptosis. Ay, se dijo ridículo. Y no van a durar muchos que digan ay, pero es que ella está muerta. Yo voy a decir lo mismo de todas las personas. Acá se les trata a todos por igual, ¿eh? No crean que porque hay, es como Hitler. Ay, pobrecito, ya está muerto. Vamos a defender los mangos. Yodo, además de las algas, pues hay, le llaman tomate de árbol. Eso lo hay en distintos países. Por ejemplo, México, en Colombia y demás. Por ejemplo, aquí tienen una foto del tomate de árbol. Es el jitomate, pero con que tengan una alimentación adecuada y balanceada de todos los días que básicamente la tenemos. Aunque no todos muy bien, con lo mínimo se obtienen los niveles de yodo. Entonces, dejen de creer que, porque hay otros incluso personas, no, es que si tomas yodo y que aquí estos alimentos te evitan. No, no, hasta la fecha actualmente no hay algún alimento que evite que te dé hipotiroidismo porque la principal causa es una enfermedad autoinmune y esas enfermedades autoinmunes no se pueden prevenir. Lo que sí es evitar ciertos triggers o gotas que derraman el vaso para que se manifieste. La principal es la obesidad, también las infecciones por virus, un exceso de, un estrés metabólico podría propiciar que se manifieste el hipotiroidismo. Pero por eso acudan al médico, no creen que por un tiktok. Tiene un alto contenido de yodo de forma natural. ¿Qué pasa? Como tiene un alto contenido de yodo, tiene la tendencia a aumentar el metabolismo y a veces una persona se toma un jugo de tomate de árbol y empieza a sudar un poquito. Cuando empieza a sudar un poquito es porque la tiroides activó. ¡Eso es mentira! Ay no, estoy sudando. Ha de ser mi tiroides. Ha de ser mi tiroides. Estoy sudando mucho porque tome jugo de jitomate. No amigos, no coman jugos. Mejor tómenselo directamente. O sea, a menos que no les guste de plano comer nada y digan, bueno, pues el jugo de eso a nada, pero no. Al rato van a... ¿Cómo se llama los clamatos con jugo de... Al rato van a creer... Ay, estoy evitando que me dé hipotiroidismo con mi clamato y mi cerveza. Ridículos. Pasemos al siguiente. Ahora, otro tema, el vinagre de manzana. Es que les digo que este es el gurú de la charlatanería. Una persona con diabetes consume carbohidratos. Si también al consumir los carbohidratos consume 30 mililitros que es nada, es una onza de vinagre, eso va a ser que inclusive de haber comido más alto carbohidrato no se pueda aprovechar en forma de grasa. Usar esa cantidad de vinagre. Nosotros ya también hicimos un video de las gomitas de vinagre de manzana y dijimos que sí, hay algunos estudios que han demostrado, aunque en población, en estudios con muy pocas personas, que el vinagre de manzana podría disminuir la acumulación de grasa en términos sencillos. Pero eso no quiere decir que con eso sea suficiente. Si tú no tienes una alimentación balanceada, esto no va a ocurrir. No es que me estoy tomando mi jugo de vinagre y mi aceite de coco y mi magnesio y por eso gastan un buen en vez de ir con el médico. No es que yo soy muy natural porque yo le creo al doctor Frank Suárez, yo no creo en esas cosas y se creen inteligentes más babosos. hace que el cuerpo y sin olvidar que el vinagre de manzana daña el esmalte de los dientes y puede provocar irritación en el tubo digestivo. Se pone mucho más eficiente aceptando la glucosa dentro de la célula. También se pone mucho más eficiente reduciendo la insulina que queda flotando en la sangre y eso hace que cuando una persona usa vinagre, pues el vinagre como tal, si la persona es diabética, va a tener niveles de glucosa más bajo, niveles de insulina más bajo y también niveles de triglicéridos más bajos. ¿Saben con qué se obtiene eso también? Comiendo verduras todos los días, dos veces al día, evitando tomar refrescos y ultraprocesados y azúcares refinados en vez de quererse tomar una cucharada de vinagre. Pero bueno, ahí también tiene nuestro video de las gomitas de vinagre. Vamos a pasar ya al penúltimo. Hola, una de las ayudas... Otro famoso, el hongo cándida, otro promotor del hongo cándida. Uno de las más importantes que existen para poder adelgazar, sobre todo en la mujer, es hacer una limpieza de hongo cándida. Pero quiero decirles que la limpieza... Todos en nuestro cuerpo tenemos hongo cándida, es parte de la flora normal de nuestro cuerpo, en la piel, en el estómago, en el tubo, digo en el estómago, no en los intestinos, todos tenemos hongo cándida. El problema es que cuando bajan nuestras defensas, ese hongo cándida se vuelve patógeno y puede dar una candidiasis. Pero es muy raro que se bajen las defensas solamente en personas que tienen diabetes sumamente descontrolada, ciertos tipos de cáncer o que viven con VIH en fase SIDA. Pero fuera de ahí, no creas que voy a eliminar el hongo cándida y en automático no. Más bien, hay que ver que no tengas un desequilibrio en tu microbiota intestinal o en algún otro sitio. Pero quitar el hongo cándida para bajar de peso, eso es una mentira. Hongo cándida funciona porque quita tóxicos que produce el hongo que reducen el metabolismo. Por eso es que es bueno limpiar el cuerpo cada seis meses. Pero hay un detalle y es que la... Pero ¿cómo se ve? A ver, es que insisto, el hongo cándida es normal en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo van a estar tomando fluconazol cada determinado tiempo? Mujeres que tienen un sistema nervioso excitado tienen mucho más cándida porque la cándida... ¿A qué le llaman sistema nervioso excitado? O sea, ¿cuál? O sea, todos lo tenemos activo cuando andamos corriendo. Ay, es que ando muy excitada. Ay, no será por exceso de hongo cándida. Por exceso de LP, cochinada. Está ahí para hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un hongo? El trabajo de un hongo es consumir, comerse, las células del cuerpo que se están descomponiendo. ¿Qué pasa? Cuando una mujer tiene un sistema nervioso muy excitado, duerme mal, usa muchos carbohidratos, usa poca hidratación, tiene poca agua, pues hay muchas células muertas. A la vez con muchas células muertas, el hongo hace su trabajo y empieza a crecer. Así que... Pero es que es normal, o sea, yo se los he comentado. Si tú no duermes de manera correcta, si no descansas antes de las 12 de la noche, vas a liberar más cortisol, más adrenalina para permitir estar despierto. Y un exceso de cortisol, de adrenalina, aunado a un exceso de carbohidratos, una inadecuada hidratación, van a hacer que la persona se sienta mal, pero no por el hongo cándida. Pero claro, si tú empiezas a corregir eso y dices, ah, claro, lo corregí, ya se me quitó el hongo cándida, tenía razón. amiga, por favor, date cuenta. Una forma segura de ayudarle a adelgazar es limpiar el hongo. También tiene que tener en mente que tiene que realmente cambiar su estilo de vida y empezar a usar lo que se habla en el episodio 1043 de Metabolismo TV de tranquilizar el sistema nervioso, hidratar el cuerpo, empezar a dormir bien, magnesio, potasio, y eso hace que entonces no tenga tanta infección de cándida y pueda... y ahí es donde... Es que es listo, aparte, yo por eso les he dicho a los doctores y a todos los profesiones, aprendanle este tipo de personas cómo son listos para meter sus productos, porque les he dicho que a mí me han invitado para el marketing médico y les dije, yo no estudié nada de marketing médico, pero muchas personas fueron a mi consultorio a partir de lo que hice, que nunca fue mi intención, y por eso les digo, no vayan a mi consultorio, pero esta persona es lista, dice, ah, les voy a hablar, les voy a poner un problema, les voy a decir la solución y les voy a decir que yo vendo la solución, que el potasio, que el magnesio, que vean mis videos, claro, todo en... son listos del marketing, estos son muy listos del marketing, por eso me da risa con los medios, es que yo estudié mucho y mucho posgrado y mucha especialidad y alta especialidad y tómalas babosas, les anda ganando alguien que ni estudió medicina en temas de medicina, no les da vergüenza doctores, también me da coraje con ustedes, pero vamos a ver ya el último video, que es sobre la diabetes. Diabetes es... Diabetes, diabetes, viejo ridículo, diabetes, y ve que le dice a las personas que viven con diabetes, diabéticos, así no se dice, se dice persona que vive con diabetes. Condición donde el cuerpo no tolera ningún exceso de carbohidratos, si usted no tiene diabetes, todavía su cuerpo puede que tolere algo de los excesos de carbohidratos, se come unas donas, se come un pan y todo ese tipo de cosas y todavía el cuerpo lo puede manejar, pero llega un día que si usted abusa mucho, ese cuerpo dice no voy más. Yo diría, ya basta de estupideces, porque eso es cierto, o sea, un exceso de, no solamente de carbohidratos, sino de ultraprocesados, de azúcares refinadas, un exceso de energía que no se sepa equilibrar, va a hacer que se secrete mucho más insulina y en algún punto el páncreas se va a cansar y va a decir, ya basta de estupideces, ya no voy a producir insulina y hazle como puedas. Y primero comienza con una resistencia a la insulina, por eso también lo hemos explicado acá, pero le admiro este que tiene ese ímpetu para comunicar, es muy listo, muy listo para comunicar. Entonces daña el páncreas que está aquí, cuando daña el páncreas, ahora usted se llama diabético. Ahora usted se llama, no le diga diabético, no estigmatice a la persona, porque dice persona que vive con diabetes, porque decirle diabético a alguien es como estigmatizarlo y pensar que solamente esa persona es definida por su enfermedad, entonces dice persona que vive con diabetes y no es cierto, primero hay antesalas, resistencia a la insulina, primero obesidad, digo sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, glucosa alterada en ayuno o prediabetes y ya después diabetes. Y como la diabetes es un dictamen de por vida, porque una vez que le dicen a usted que es diabético es para siempre, pues tiene usted que vivir con eso, una vez que usted es diabético no hay nada que lo saque de la diabetes, lo que usted sí puede hacer es controlar la diabetes, si una persona es diabética, a ver, es cierto, yo se los he dicho, una persona con diabetes de menos de 5 años con la enfermedad y con obesidad, si pierde 15 kilos de manera natural o de manera correcta, la diabetes se remite, no se cura, se remite, porque para llegar a tener diabetes es porque ya el metabolismo, varios puntos del metabolismo se echaron a perder o hicieron cortocircuito. Claro, pero si tú bajas de peso, disminuyes el porcentaje de grasa corporal, la diabetes solita se va a controlar sin necesidad de fármacos, eso se llama diabetes de remisión, pero claro, como tú empiezas a bajar de... ¿Y por qué el doctor, ¿por qué el doctor Frank Suárez sí tiene razón, yo con ningún médico? Porque este te convenció y eso es lo que siempre les he dicho a los médicos, hay que aprenderles esa manera de comunicar, de ser empáticos porque gran parte del éxito, ustedes se van a las redes sociales y si ven sus videos de él, todo el mundo dice Gracias doctor Frank Suárez, usted me lo explicó bien, ojalá Dios lo tenga en su santa gloria y la virgen y quien... Porque son, porque son muy listos, porque son empáticos, por eso los charlatanes nos ganan, porque los no tienen ese ego que tienen muchos de los médicos. Dieta 3x1 y a mí les digo, es listo, hace todo, plantea un problema que es la diabetes, plantea una solución y le dice, pero es la dieta 3x1, cómpramela. Y entonces te manda a Natural Slim, les digo que es listo este señor para el marketing, ¿por qué? Porque es administrador de empresas. Ahora, pues solamente para que ustedes vean, Frank Suárez falleció hace un par de meses, los conspiranoicos dicen que el gobierno, la élite oscura lo mandó a callar y vamos a ver este video chiquito donde los hijos explican propiamente qué fue lo que ocurrió. Él estaba teniendo situaciones difíciles, siempre recibía problemas de los demás y pues eso nos llevó a lo que ocurrió el jueves 25 de febrero en la mañana. Frank Suárez fallecía la mañana del pasado día 25 de febrero al caer del balcón de su departamento en el noveno piso de un edificio. Aunque la policía de San Juan cerró el caso rápidamente, muchos de sus seguidores cuestionaron si realmente fue un su... o hubo algo más detrás de la muerte de Frank Suárez. Diez días después de fallecer, la familia de Frank y el equipo de Metabolismo TV emitieron un homenaje celebrando la vida y el legado de Frank Suárez. Este es el momento en que Manuel Suárez, hijo de Frank y director de mercadeo de Natural Slim, hizo referencia a su muerte. Y como les digo, pues él vivía con depresión y creo que el mensaje más importante de este punto es entender, como siempre se lo he dicho, ustedes pueden ver a una persona riendo así jajaja, pero ¿cómo puede ser posible que tenga depresión? Porque muchos era su excusa para decir, no, pero si él promovía la vida, ¿cómo es posible que se la haya quitado? Eso es mentira. Él seguramente no se la quitó, se la quitaron. Ah, yo no estoy diciendo eso, yo voy a basarme en lo oficial, como acá siempre lo hacemos. Aparentemente hizo apoptosis, para no decir el otro término, y pues bueno, que nos quede el mensaje que una persona puede estar muy feliz frente a la cámara, pero realmente estar sufriendo por dentro. Y la depresión, la ansiedad puede dar a cualquier momento de la vida y son mucho más factibles las personas que tienen más de 65 años. Los pacientes, pues no geriátricos, pero por arriba de esta edad, tienen mayor riesgo de poder padecer esta condición de depresión y ansiedad. Por eso, acudan con el médico. Al igual que otras personas y otros charlatanes que se hacen pasar por coach o por consultores, no son las personas más capaces o aptas para poder darte un acompañamiento. Recuerda que lo más valioso que tiene una persona es su salud. Por lo tanto, hay que saber a quién confiársela, investigar si la persona es profesional del área de la salud, si tiene una cédula, tal como yo lo dije al inicio que tengo mis dos cédulas, si está avalado por algún consejo y siempre pidan referencias sobre los médicos. A su vez, este mensaje también va para ellos y para el personal del área de la salud. Gran parte de que los charlatanes y personas que no tienen nada que ver con la salud nos estén ganando es porque son empáticos y porque saben comunicar. Muchos me preguntan también ¿cómo le haces para tener ya más de 4 millones de seguidores en todas tus redes sociales? Porque les aprendí perfectamente a ellos. Entendí que tengo que comunicar de manera adecuada, correcta y directa para que la gente me tenga confianza y pueda transmitir. Y el punto clave también es que yo no vendo nada. Yo no vengo a decirte ¡Ay, créeme a mí! No le creas a él, pero créeme a mí porque yo te vendo esto. O ven a consulta conmigo. No. Yo sé que hay muchos médicos que al momento de subir todo esto a sus redes sociales lo hacen para que haya más tráfico de pacientes. Lo mismo con estas personas. No está mal ganar dinero. Eso también lo quiero dejar claro. No está mal ganar dinero. No está mal tener clientes o pacientes a los consultorios. Pero siempre con la verdad y que la persona sepa elegir a qué persona va a acudir. Y que si aún así decide comprar este tipo de libros que yo no lo he leído y que me gustaría que me dejaran en los comentarios si quieren que compren libro porque por ahí veo a una doctora que es especialista en diabetes no me consta si eso no es. Pero que incluso lo apoyaba. Que decía ¡Ay no el doctor Fran Suárez! Porque ya se muere. No tengo nada contra él. Si está vivo o ya falleció igual de todos modos iba a hablar de este tema. Entonces yo no me vengo a hacer el bueno o el... No. Yo estoy hablando de los hechos y de lo que es. Así que si tú tienes problemas de tiroides crees que tienes problemas con el hongo cándida de obesidad quieres saber cómo bajar de peso acude con un experto. Y si realmente quieres mejorar tu metabolismo acude con un endocrinólogo o con un médico internista que sea especialista en eso. Porque hay muchos médicos internistas que no les gusta atender este tema de metabolismo y se enfocan más a otras cuestiones. En mi caso a mí me encanta el tema del metabolismo y de la obesidad. Aparte de tener el aval del Colegio Mexicano de Medicina Interna de mi especialidad he tomado cursos de preparación para este tema. Pero no vengas conmigo a consulta. Busca a otros médicos que seguramente sí. Porque aparte de que mi consulta ya está hasta dentro de seis meses ya está cerrada para los pacientes de primera vez. Pero no te quiero dejar ningún paciente porque no quiero que este video tenga ningún conflicto de interés. Lo único que quiero que sepas y que entiendas es que TikTok YouTube y cualquier red social no sufre una consulta médica. Si tú deseas bajar de peso no es con una pastilla mágica ni con un producto mágico. Y sí la mejor medicina siempre va a ser la alimentación de la mano de un experto. Pues muy bien amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy. Es un video que ya me habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo que reaccionara Frank Suárez. Hoy lo he hecho con toda la evidencia disponible desde sus propias fuentes bibliográficas. Compartan este video en todas sus redes sociales en Facebook en Instagram en TikTok en todos lados. Denle like 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 a este video. Síganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos pero sobre todo síganme a mí en TikTok donde al término de este video estaremos platicando ahí para no que yo le creo que a pesar de que tú me lo hayas dicho yo es mi santo y yo lo alabo y todo crea no se trata de creerlo en las personas se trata de creerlo en la evidencia científica y aunque él haya ocupado en muchos de sus videos artículos científicos lo tergiversa a su voluntad y una cosa es que lo diga hay que es el conjunto de todo amigos entonces nos vemos ahorita en TikTok para seguir echando el chismecito suscríbanse y activen las notificaciones que tenemos que llegar a los 3 millones antes de que acabe este año así que suscríbanse y lo más importante utilicen cubrebocas lávense constantemente las manos guarden su sana distancia ventilen los lugares y siempre acudan con expertos que sepan manejar la evidencia científica adiós que me hayan estado pidiendo yo a estas horas estaré regresando de Durango amigos seguramente el domingo porque hay muy buen chisme en Durango ya se viene documentales parte 2 ahorita les voy a contar en TikTok sobre el doc de que va a ser el documental ahí en exclusiva les voy a decir de que va a ser el capítulo número 2 de documentales entonces nos vemos en TikTok Mr. Doctor O ahí nos vemos